Siempre ha estado esta alianza entre Duracell y Xbox, es un acuerdo constante que Duracell y Microsoft tienen ¿Cómo están mis queridísimos cabezas en EP? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Me están ardiendo muchísimo los ojos, no sé por qué, pero apenas los puedo tener abiertos Pero bueno, hoy es 9 de enero, ¿a qué pedo? Hoy es 9 de enero, voy a estar así todo el noticiero Hoy es 9 de enero, no, hoy es 9 de enero y hoy es el día que se conmemora el primer vuelo de Globo Aeroestático La neta, no me puedo imaginar, a ver, esto fue el 9 de enero de 1793, ¿ok? Que de hecho hay una polémica porque se dice que realmente el primero fue hace 10 años, bueno, 10 años antes En vez de 1793, en 1783, que fue otra persona Pero bueno, da igual, el caso es que se celebra hoy por Jean Paul Blanchard, que bueno, que lo hizo el 9 de enero de 1793 Y la neta, no me puedo imaginar, o sea, te puedes imaginar en esa época que de repente alguien te llegara y te dijera A ver, ya sabes qué, vamos a volar con un globo, yo no me subo, pero ni de broma, o sea, ni de broma confío en que alguien me diga eso Pero bueno, alguien lo hizo y hoy en día pues lo tenemos gracias a ellos, así que gracias a personas locas que hacían cosas raras en el pasado También hice cumpleas de Rayito, uno de los creadores de contenido más grandes de México, así que pues felicidades Rayito No sé si llegues a ver esto, pero felicidades Y pues nada, apenas resulta que acaban de revelar una alianza secreta entre Duracell y Xbox No sé si nunca te habías preguntado por qué, pero los controles de Xbox nunca tienen para cargar, este, como recargables Siempre vienen solos y te vienen incluso con un paquetito de Duracell, como incinándote que las estés comprando constantemente Pero como que la gente se preguntaba por qué pasaba eso, de hecho en Playstation, creo que desde Playstation 3 ya no te dan pilas recargables Ya es todo como que se carga por cable y ya, y Xbox nunca había querido implementar eso Entonces, apenas una persona de Duracell dijo Siempre ha estado esta alianza entre Duracell y Xbox, es un acuerdo constante que Duracell y Microsoft tienen Es para que entreguemos el producto de batería para las consolas de Xbox y también para las pilas de control A lo cual, después Microsoft negó eso, como diciendo, no, no tenemos eso, parece ser que la cagaron No sé si lo dijeron como algo, como teórico, como diciendo, ah, siempre tenemos esta alianza porque siempre nos compran Es como, no sé, por ejemplo, yo podría decir, ah, pues yo tengo esta alianza con Sony porque siempre le compro cámaras y cosas a Sony Pero es como que estrictamente tenemos una alianza, solamente es como que, ah, siempre trabajo con ellos, ¿sabes? No sé si lo dijo así Duracell, como diciendo, ah, sí, siempre trabajamos con ellos O neta, como que hay una alianza y que es a propósito que no hayan pilas recargables Como sea, pues da igual, solamente para que lo sepan, que por siempre está la opción de comprarte por separado unas pilas Y pues ya, ahí ahorras a largo plazo Luego, Trump por fin acepta su derrota y dice que va a hacerlo con, bueno, de forma pacífica De hecho, ha regresado en sus redes y todo Pues básicamente lo que dijo fue, como todos los estadounidenses estoy indignado Ah, eso también estuvo padre, que, pues, que dijo que no estuvo nada a culo de la violencia que se vio en el capitolio y todo eso O sea, mucha gente como que creía que lo había propuesto y que había sido como su idea, pero no De hecho, dijo, como todos los estadounidenses estoy indignado por la violencia, desorden y caos A los que practicaron en los actos de violencia y destrucción no representan a nuestro país A aquellos que violaron la ley pagarán, ok Eso fue lo primero que dijeron Y luego dijeron, el Congreso ha certificado el resultado de las elecciones y una nueva administración tomará el 20 de enero O sea, diciendo, este, ya contaron bien y, este, y el 20 de enero ya no va a ser presidente y va a ser Joe Biden, ok Y luego dijo, este, debemos revitalizar los lazos sagrados de amor y lealtad que nos sumen como una familia a los ciudadanos en nuestro país Ser su presidente ha sido el honor de mi vida Y también dijo que, pues, que va a hacerlo pacíficamente y, pues, poder integrar lo mejor posible a Joe Biden Ten en cuenta que cuando un presidente llega, el presidente anterior le tiene que, pues, dar tips O sea, literal, como de, pues, cómo funcionan las cosas Pues, hasta tips como de la Casa Blanca y cosas básicas, ya sabes O sea, desde cómo hablar en algunos lugares, cómo tratar a ciertas personas Algún tip, si la cama de la Casa Blanca tiene algún fallo, no sé Cualquier cosa que crea que tengan que saber, ya sabes Entonces, nada, ya en 11 días ya va a ser el nuevo presidente Joe Biden Así que, pues, nada, Trump hasta aquí llegó Luego, el próximo 11 de enero ya va a salir el skin de Grefg al fin He visto comentarios, la neta, muy nefastos de gente A ver, es que, no sé, tal vez es algo que a mí como que me afecta personalmente Porque, pues, yo soy una persona que intenta crear cosas nuevas constantemente Tal vez no en contenido, pero sí en proyectos que van externos a YouTube Como lo he hecho con la UFRPC, Rocket Merch, 10 segundos, Priv, la Masterclass que hice Y una infinidad de proyectos que he hecho Y la neta, las personas que comentan negativamente cuando ni siquiera lo conocen La neta, sí, cagan O sea, a mí personalmente me caen muy mal Entonces, ahorita lo que estoy viendo es que, a ver, es una colaboración de Grefg con Fortnite En la que ni siquiera hemos visto el skin Y hay gente criticándola cuando es como Güey, espérate, a ver cómo va a ser Primero que nada, hay gente que está diciendo que no, no es calvo por la silueta Al parecer no es calvo Y la neta, yo creo que esa no es una buena idea Tal vez que hubiera una variante calva estaría cagado Pero, a ver, Grefg no es calvo O sea, Grefg tuvo un meme que lo pusió muy bien y que le dio muchísima fama y lo que quieras Pero no es algo que lo define Sí es el que empezó con el meme de calvo y todo eso Pero yo creo que está más padre que sea la esencia de Grefg en el skin Y no tanto la esencia de un meme que tuvo, ya sabes Es como si hacen el skin de Ironplay, que de hecho hay otra noticia de eso Y le hacen un skin este, con el Abduzcan Es como, pues no, él es más que eso O sea, creo que su esencia es mucho más grande que el meme exitoso que tuvo Yo no veo mal que no esté calvo, aunque si tuviera una variante estaría padre Y luego, resulta que la gente ha recopilado ciertas como pistas que han habido Y al parecer así es como se va a ver el skin A ver, si es así el skin, igual y si no es lo que la gente se está esperando Pero la neta no creo que lo hagan mal O sea, yo creo que sí va a representar bien a Grefg Quién sabe si va a hacer eso, la verdad Pero hay gente que ya está diciendo, o sea, que necesita comentarios como por ejemplo este No hace falta esperar el lunes, así será el skin Punto y final, punto y final, qué cabrón ¿De qué pitos hablas? ¿Cómo que punto y final? ¿Quién eres tú para decir que ya? Eso es porque lo viste en un puto cojín Entonces, no sé por qué me enoja que la gente dé por hecho A ver, tal vez va a ser así La verdad no estoy diciendo que no, porque yo ni tengo idea Pero este es el punto, que nadie sabe cómo va a ser Entonces, pues nada, a ver cómo le va Esperemos que esté cool El 11 a las 8 de la noche, hora española va a ser Cuando lo anuncie, y va a ser a la 1 aquí en México Y después de eso, todavía no se sabe cuándo lo van a vender O sea, ya va a ser como que el lanzamiento El reveal de cómo va a ser Pero ya después, cuando lo puedas comprar, quién sabe cuándo va a ser Se espera que sea poco tiempo después Yo creo que tiene sentido, porque pues ya si ya lo hypeaste Ya lo enseñaste, pues pocos días después Porque si no, pues cada día va muriendo más el hype, ¿no? Entonces, pues a ver cuándo lo sacan Pero también, como se tardaron tanto con el skin Quién sabe si se tardan más, pero no sé Luego, Elon Musk acaba de convertirse en el hombre más rico del mundo Solamente por un par de horas De hecho, creo que fueron 5 horas Pero, básicamente lo que pasa es que cuando una empresa se vuelve pública La gente compra o vende acciones Y eso puede hacer que valga más o menos la empresa de un segundo para otro Así funciona la oferta y la demanda en la bolsa de valores Digamos que tú vendes, no sé, controles Como por ejemplo este que tengo acá Y tu empresa vale un millón de dólares Pero de repente, no sé El presidente dice que le encanta esa marca Y le encantan esos controles Entonces ahí la gente empieza a invertir en la empresa Y de repente se duplica o se triplica el valor Solamente porque sí Porque tú lo crees Y así como pasa eso positivamente También pasa negativamente Por ejemplo, Apple Cuando murió Steve Jobs Mucha gente dijo No, pues si ya murió Steve Jobs Seguramente ya va a hacer una mierda la empresa Entonces saco mi dinero y la empresa vale menos dinero Así funciona Simplemente así funciona la oferta y la demanda Entonces hubo un punto en el que la fortuna de Elon Musk Superó a la de Jeff Bezos Jeff Bezos tiene 184 mil millones de dólares Y él en un momento tuvo 188 mil 500 millones de dólares Lo cual suena que es un chingo Y no hay cabeza que entienda ese número Pero así fue durante un tiempo Y hubo un tiempo en el que Tesla superó el valor de Facebook Y tú dirás Bueno, pues ya fue como que un rato ya no va a regresar Pues no creo O sea, ve la gráfica de cómo está La marca roja es el valor de Facebook O sea, como puedes ver Se mantiene bastante igual Pero de repente llega la marca de Tesla Cómo está subiendo Entonces parece ser que Si sigue ese ritmo Lo va a superar Entonces bueno, ya veremos en algunos meses Si neta sí lo supera o no Pero está cañón que ya Tesla valga más que Facebook Cuando Tesla es una empresa Que iba a estar en bancarrota Hablando de Facebook Ah no, esto es de Microsoft Olvídalo, no tiene nada que ver con Facebook Microsoft acaba de patentar Una inteligencia Que al parecer va a A recopilar como que toda tu información Y va a ser un bot Que pueda hablar como tú Literal, hay un capítulo de Black Mirror Que habla de eso Y a ver, ya sabes Yo siempre mi opinión con esto Es que a ver Cuando las cosas suenan así Siempre suenan creepys Y siempre suena que el futuro va a ser una mierda Pero nunca has ido el mundo a la mierda Por nada tecnológico O sea, tu vida actualmente Es lo que antes creían que iba a ser la perdición O sea, antes Imagínate Cuando no existía el celular Le decían las personas Va a haber un apartito Con el que puedas comunicarte A través de él Con otra persona Y la gente decía Ah, ya nadie va a hablar en persona Y las cartas van Vamos a perder la humanidad Y pues ahorita hay gente que liga Y se enamora por teléfono Y lo mismo con todo O sea, siempre es como que Cada vez que sacan algo de tecnología Siempre es como que Uy no Cada vez estamos peor como humanos Cada vez somos menos humanos Más desconectados Y no es cierto La verdad es que la tecnología La mayoría de las veces Nos conecta más de lo que nos aleja A menos que seas un adicto a estar ahí Pero bueno Esos son casos aparte El caso es que esta tecnología Lo que va a hacer es que Va a emular como Tomo que te comunicas tú O sea, va a contestar como tú contestarías Hablar como tú lo harías Y la neta creo que va a tener un uso Muy chingón Para, pues por ejemplo Personas que quieran contestar Masivamente a mails De soporte técnico Cosas así O sea, como por ejemplo Imagínate que tú escribes A un local Así de a Starbucks ¿No? De oye, quiero tal cosa Y te contesto como una persona O sea, literal así como Ah, ese no lo tenemos ahorita Carnal Pero luego lo tendremos ¿Sabes? O sea, van a poder como que Crear personalidades Como bots Y bueno También vas a poder como Resucitar a gente Es lo que la gente está diciendo Que si a ver Si puedes emular a una persona Vas a poder emular a una persona Que ya no esté viva Solamente recopilando sus chats Y cómo hablaba Lo cual está un poquito raro Pero pues imagínate Poder hablar con una persona A través de un bot Que ya no está contigo Está raro la verdad No creo que se sienta Como que la versión final Pero, pues digo La opción está ahí La gente lo está explorando Así que pues ya veremos Cómo se hace Pero está un poquito extraño ¿No? Luego los científicos Acá van a descubrir Un nuevo estado de la materia Que es el vidrio líquido Aunque no lo creas Esto está muy extraño Pero el vidrio Es todo menos sólido De hecho Bueno, la explicación Es básicamente esa Digamos que cuando algo Está en estado líquido Las moléculas están moviéndose De cierta forma Y en el momento En el que se vuelven sólidos Como que se alinean De una manera Que se llama Como un patrón Como cristalizado Es así como funcionan Las moléculas O sea, molecularmente Las cosas líquidas Se ven diferentes A las cosas sólidas Seguramente te enseñan Eso en la escuela Que los líquidos Se ven de una forma Y los sólidos de otra Pues bueno Por alguna razón Neta que no se entiende Qué onda El vidrio Cuando está en estado sólido No está en estado sólido Porque molecularmente Sigue estando en estado líquido Es algo muy rarísimo Pero así pasa Específicamente con el vidrio Y aunque no lo creas A día de hoy Los científicos todavía No entienden Qué pedo con el vidrio O sea, el vidrio Es muy extraño Cómo se comporta Pues bueno Acaban de encontrar esto Que es el vidrio líquido Que puede ayudar a Es como un nuevo estado En el que las moléculas Están comportando diferente también Y bueno Acá como le dices Se trata de un estado En donde las partículas Individuales pueden moverse Pero no pueden rotar Entonces Esto es a lo que se refiere Este es el comportamiento Que mencionó Que no habían observado anteriormente Y que puede ayudar A entender un poquito más Sobre el vidrio Y tal vez así Resolver misterios del universo Siempre, ¿no? Siempre todo es como que La ultimadamente Luego, bueno La noticia que les quería decir De la del skin Es que AuronPlay Ya tiene su propio skin en Rust Está muy cagado eso La verdad Por cierto AuronPlay Si llegas a ver esto Nosotros en Rocket Merch Estamos listos ya Para poder hacer su sudadera Así como te lo hicieron en Rust Ya estamos listos para producción Así que si quieres Puedes contactarme Y ya estamos listos Para mandar envíos A todo el planeta Tierra Puedes literal Empezar mañana Así que Pues bueno Me avisas cualquier cosa No sé Si quieren Váyanle a decir Que Warfare Lo está buscando para eso Chica y pega, ¿no? Tengo una empresa de Merch Que se dedica a eso A llevarle Merch a creadores Así que Estaríamos felices De hacer esto Pero bueno Básicamente lo que acaba de pasar Es que Rust Es un juego que acaba de ponerse de moda Por la serie que hizo El Rubius con Alex B Y en una de esas Le hicieron una skin A AuronPlay Que pues básicamente Es una sudadera Que pues está bastante cool La verdad Y está padre que sea parte del juego Ya lo puedes seleccionar Entonces está padre que diga ahí AuronPlay Y pues nada Lo que la gente está diciendo Es que O sea, bueno Hay como tres comentarios En general Que estoy viendo Uno es No Hate Lo juro Pero ojalá hubieran hecho eso Alex B Que fue el que tuvo la idea De revivir el juego En toda la comunidad hispanohablante Estoy de acuerdo con ese La verdad es que Pudo haber sido Que sea de Auron Y también de él Porque pues fue como Que un guiño Y no les cuesta nada Como que haberle hecho El guiño también a Alex B Pero la verdad es que En la vida no funciona Por como lo quien se lo merecería Como te digo Como la oferta y demanda O sea, podrían hacer Como que ese guiño Pero la verdad es que No va a vender Y al final es una empresa Entonces pues ni pedo Luego dicen Te imaginas que hubiera sido Una skin de alguien Que si juega Ross De hace años Y no uno que por tener números Le dan cosas Por tener números Como si fuera fácil Tener números Como si cualquier persona Pudiera tener números O sea, no es como que Tienes que tener Un chingo de cosas acumuladas Como talento, carisma Años en la plataforma Y aparte poder Pushar un producto No, no es como si fuera eso Como que se lo regalaron Es como si dices Ah, te imaginas que A las modelos Que salen con una marca De perfumes En vez de contactar A modelos que son guapas Y que podrían pushar mejor Las ventas del perfume Más bien pues ser una persona Que lleva usando ese perfume Durante años Pues no vende igual O sea, es que no tiene sentido ¿Por qué vas a hacer eso? Es una estupidez O sea, cualquier persona Que comente ese tipo de cosas Nada más es prueba De que jamás ha hecho Un producto en su vida O jamás ha pushado Un proyecto en su vida Porque no dirías Ese tipo de comentario Si no estuvieras Totalmente ignorante En creación de proyectos En general En la vida Entonces Bueno, esa es otra Y el otro es este Salió antes que la skin De Auron de Ross Que la de Gref Eso también está cagado Pero bueno, a ver No comparemos Pero también sí comparemos ¿No? Que Ross te movió Mucho más rápido Y sacó un skin De Auron Play Antes que el de Gref Yo creo que es algo cagado Por lo menos para hacer burla Digo, no se compara Son dos juegos diferentes Son dos juegos diferentes Pero da para hacerme Mis guerrerinos Así que nada Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado este Lámense a la carita con eco jabón Y de verdad Auron si estás viendo esto Estamos listos para poder producir Y enviar a todo el mundo Tu sudadera Así que simplemente Ya sabes Mis DMs están abiertos En todos lados Así que nada más Mándame una carita feliz Y ya sabemos que podemos Empezar a hablar De cómo proceder Así que nada Nos vemos en el próximo video Y adiós Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!